Aunque estamos en una época que debería ser lluviosa, los fuertes calores se han hecho sentir, por lo que las personas con enfermedades crónicas están más propensas a la deshidratación, por lo que deben tener bastante cuidado en estos casos, recomendó el médico Jorge Manzanares. Tenemos que tener bastante cuidado con las personas que padecen enfermedades crónicas, principalmente los pacientes hipertensivos, los pacientes cardiópatas, los pacientes renales, los pacientes diabéticos, son los que están más predispuestos a tener complicaciones debido a la deshidratación y complicaciones propias de la enfermedad, por eso hay que tener bastante cuidado en estos casos. Siempre se les recomienda a las personas, si andan en las calles o en cualquier parte que anden, anden haciendo un mandado, lleven su agua, lleven su botella de agua para mantenerse hidratado. La mayoría de las veces en las cuales se sienten mareados, con problemas, con taquicardia, se debe a la deshidratación, por eso es importante mantenerse hidratado. Si el calor es muy intenso y el sol está fuertísimo, traten de detenerse y ponerse bajo la sombra un rato, unos 5 o 10 minutos para descansar, para bajar la temperatura, para bajar la frecuencia cardíaca y que el corazón no se sobrecargue. Sobrecargue, buscar vivir siempre por la sombra, tratar de lo menos posible de no sobrecargar el cuerpo. Nuevamente siempre se prioriza a este tipo de personas a las que padecen enfermedades que pueden llegar a complicarles. Agregó la importancia de evitar estar en algunos lugares donde hay mucha aglomeración de personas. La aglomeración de personas hace que se aumente el calor, todos emitimos calor por medio de radiación, entonces ese calor lógicamente va a terminar perjudicando a algunas personas, sobre todo acabamos de hablar de las personas, por ejemplo en tercera edad que tengan estas enfermedades crónicas como son los hipertensos, los cardiópatas, los diabéticos. Tienen mayor predisposición a tener una complicación, a tener una crisis hipertensiva, a sufrir desmayo y muchas complicaciones de las patologías de base. Por eso es importante que estas personas, si están en estos actos, traten de buscar la manera de que estén más frescos, más tranquilos, no mucho estrés. Y cuando me refiero al estrés, no me refiero solo al estrés psicológico, también al estrés físico, al estrés por el calor. Tienen que buscar mantenerse más frescos. Noticias 12, Darlene Tellez.